No te vayas más Lo que yo quiero es compartir el amor que te conocí Poder brindarme como el bar y comenzar a ser feliz Lo que yo quiero es compartir el amor que te conocí Poder brindarme como el mar y comenzar a ser feliz No te vayas más, no ves que mi amor no dejará Que sea solamente una viajera y te tenga que buscar No te vayas más, no ves que mi amor no dejará Que sea solamente una viajera y nada más No te alejes más de mí yendo y viniendo allá y aquí Que se termine si sentís eso que siento yo por ti Lo que yo quiero es compartir el amor que te conocí Poder brindarme como el bar y comenzar a ser feliz No te vayas más, no ves que mi amor no dejará Que sea solamente una viajera y te tenga que buscar No te vayas más, no ves que mi amor no dejará Que sea solamente una viajera y nada más No te alejes más, no te alejes más No te alejes más de mí yendo y viniendo allá y aquí Que se termine si sentís eso que siento yo por ti No te vayas más, no ves que mi amor no dejará Que sea solamente una viajera y te tenga que buscar Gracias.